Hola, mi nombre es Pepe Madariaga, soy profesor de periodismo en esta universidad y os doy la bienvenida al tercer módulo del itinerario formativo en innovación docente organizado por el campus virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Las posibilidades expresivas que ofrece la web para el trabajo didáctico son cada vez más sofisticadas y a la vez más accesibles para cualquier docente. Buen ejemplo de ello son los documentos enriquecidos, es decir, publicaciones web que integran distintos tipos de recursos multimedia para la presentación de contenidos. Podemos encontrar diferentes herramientas para desarrollar este tipo de documentos, como ISU o Calameo, pero el servicio de campus virtual recomienda a los profesores utilizar UMAC y sobre el aprovechamiento didáctico de este software tratará este módulo. UMAC es una aplicación de uso extremadamente sencillo que ofrece grandes prestaciones. Permite crear revistas electrónicas accesibles en la web desde cualquier dispositivo y es útil para la elaboración de revistas escolares, por tanto también para proyectos y trabajos desarrollados por los propios estudiantes. Solo es necesario tener el contenido listo en un archivo PDF para enriquecerlo desde el editor de UMAC o bien modelarlo a partir de cualquiera de las plantillas disponibles. Con el editor de UMAC se pueden añadir vídeos, audios, slideshows y animaciones, así como realizar cualquier labor de diseño gráfico propia de una publicación impresa o electrónica. Cuando la publicación está terminada, UMAC permite compartirla donde se quiera a través de redes sociales y correo electrónico o insertarla en un blog o página web con un código embebible. Por supuesto, también en el campus virtual. Podréis editar los materiales de vuestras asignaturas del modo más tradicional, como un libro electrónico, o bien ofrecer a vuestros alumnos unos apuntes más ricos en ilustraciones y recursos multimedia o incluso editar una revista monográfica con un enfoque docente que ofrezca a los alumnos contenidos más atractivos y accesibles sobre las asignaturas que impartís. En resumen, los objetivos que os propongo en este taller son editar los contenidos docentes que queramos publicar de manera enriquecida en la web desde un PDF, editar y publicar esos contenidos a partir de una plantilla predeterminada de revista digital e insertar el resultado en un curso de Moodle del campus virtual o allá donde queramos, ya sea un blog o en las redes sociales. El desarrollo de los contenidos de este taller se hará mediante videoconferencia a través de la herramienta de webinars Blackboard Collaborate, disponible en el repertorio de aplicaciones de nuestro campus virtual. Podremos hacer un estrecho seguimiento en el proceso de aprendizaje con un foro para compartir y solucionar las dudas que vayan surgiendo durante la semana en la que se inicia el curso. Y como ocurre con los demás talleres de este itinerario formativo, después de esa semana el foro seguirá abierto para que las preguntas de unos se vean atendidas por las respuestas de otros, con la idea de construir entre todos una comunidad de conocimiento sobre el uso de la herramienta. Espero que este taller sobre documentos enriquecidos os ayude a hacer vuestros materiales docentes más atractivos y valiosos para vuestros estudiantes. Hasta pronto.